Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video, estamos en la parte 2 de... de... Aventura Island, creo que así se llama. Vamos a ver los controles porque están modificados. Miren lo que aquí sí está bien. Eh, estamos en la parte 2, como les decía. Eh... ya no he grabado juegos de Xbox porque bueno, eh... pues no han salido nuevos juegos... oh rayos. No han salido nuevos juegos, entonces... Oh shit, soy un empecil. Entonces, no han salido nuevos juegos... y no he comprado ninguno, así que bueno. Y los que tengo, bueno, podría grabar los que tengo, pero ya saben... como que lo más... lo más... lo nuevo es lo que vende más. Así que, eh... pues no. Aparte que no tengo ninguna capturadora HD. Entonces, si no tengo una capturadora HD, tampoco me le veo mucho sentido... de estar grabando a... a 360p. Para que me estén diciendo, eh, ¿por qué no grabas a 360p? Y yo digo, ok, ok. Me van a dar fruta, de seguro. Fruta, ¿ven? Se los digo, soy un adivino. Estas cosas siempre me dan fruta. Entonces, como no grabo hasta 120p, la gente se enoja y se molesta y me dice... Oye, tío, por favor, si vas a grabar algo, por favor. Que tenga algo que no sea pura tierra, basura. Tú, 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 tú... Tú, 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 tú... Tú, 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 tú... Tú, 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 tú... ¡Woo! Entonces, como les decía... Por eso voy a grabar aquí estos juegos medio... No medio clásicos, sino estos juegos clásicos... Que se pueden grabar con cualquier computadora, prácticamente, en teoría Que ahorita, de hecho, no se siente bien Ya ven que luego mis computadoras son baratas y estúpidas Que no graban bien ¡Vámonos! Me escape del hielo, es que odio el hielo Ahí está Es la combinación perfecta Soy una foca Yo le decía al plesiosaurio una foca Era porque era un niño medio güey O sea, medio imbécil Entonces el nombre que se me ocurrió Yo no sabía que era un plesiosaurio, así que dije ¡Ah, es una foca! ¿Por qué? No me pregunten por qué creí que era una foca Y hasta el momento le sigo diciendo foca Así que, no me juzguen Ni me critiquen Bueno, eso no es normal que me estén criticando por algo ¡Oh, rayos! Me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué No recuerdo para qué tenía esta foca Corre, 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 corre No te detengas, no te detengas Que te mata la nube asesina Oh, sí Menos mal Vamos al agua Y en lugar de usar foca Vamos a ocupar nada Hay que ir todos limpios Esa cancioncita es como que relajante Como Todo está tranquilo Llévatela con calma Pequeño Amigo O algo así No lo sé Pero sí Yo creo que así es la cancion Entonces No creo que se esté grabando bien Porque No estoy grabando en una computadora de la que tengo Estoy grabando en una Pequeña lab Entonces No creo que se aporte los tres programas que estoy Ocupando Es un algo complicado Luego les explico bien qué onda Aunque no creo que nadie esté viendo Así que no importa mucho Solo es para pasar el rato y sentir que estoy ocupando mi voz Para hacer un tipo de video Porque Hace mucho que no grabo con mi asquerosa y horrenda voz Por eso Y siento que ya era hora de grabar otra vez Aunque como vuelvo a decir No creo que alguien está escuchando Pero bien No importa No importa Soy un pequeño ¿Qué es esto? Es como un nativo De la prehistoria Pero ¿Por qué tiene sombrero? ¿Por qué? Llegamos al final Oh sí Llegamos con las plantas asesinas Oh shit Vámonos Me van a dar fruta ¿Cuánto apuestan aquí? Es una fruta Se los dije Gané Solo me dan frutas O sea ¿Se está trabando? Sí Lo noto Yo lo noto Es una vida Muy asquerosa O legumbre No es una legumbre Nos dijera así que es una legumbre Pero bueno Ustedes entienden Ah rayos Muy asquerosa Legumbre Llegamos con las plantas asesinas Que todos deben de conocer eso Y si eres un pequeño infante Y no conoces las plantas asesinas Bueno Es algo triste Si más no me equivoco Esa es a la que sigue Vamos Bien Esto no tiene gran complicación Desde aquí veo que todo está negro Entonces No se vea nada Ni madre Bien Lo terminamos Bueno Así es fácil este juego Ahorita es fácil Porque son las primeras áreas Pero bueno Eres un genio Bueno amigos Llegamos al final de este video Vamos a guardarlo Y listo Nos vemos en los siguientes videos De Creo que este De Crack Metal Game Que es así Adiós